Queques y rellenos increíbles con una variedad de colores, sabores y texturas hacen de tus tortas una gran experiencia culinaria. En este curso aprenderás a hacer unos queques gourmets impresionantes acompañados de unos rellenos deliciosos. Mi nombre es Alex Martínez, chef de pastelería y te invito a disfrutar de esta experiencia en Akewood.